La partida en la tercera del programa, la alargada es bastante pareja, de inmediato la yegua acrobática por la parte central toleña y el ejemplar firifiria la lucha por el primer lugar. En el cuarto lugar quedó la yegua reina del mar, seguidamente está avanzando por la parte interior de la cancha de yegua persistente, detrás de esta avanza Arnel Ibarca dándose potenza. En el último lugar, acrobática, sacó un cuerpo de ventaja con Santiago González, dejó 23 segundos exactos los primeros 400 metros, acrobática adelante. En el segundo lugar avanza firifiria por fuera y por dentro toleña, al cuarto lugar reina del mar que viene unos cuatro cuerpos desde el fondo, mejora la yegua persistente junto con Arnel Ibarca cuando están girando la última curva. Entran en la recta final acrobática con Santiago González, sacó cuatro cuerpos de ventaja en el primer lugar, avanza firifiria para el segundo y la yegua toleña para el tercero. Reina del mar ya se perdió, no le dio ningún chance, se escapó la pupila de Germán Rojas con Santiago González y su victoria 2001, les gana el 3 acrobática número 3, 8 bolívares por ganador. A unos ocho cuerpos en el segundo está entrando la yegua toleña, luego firifiri, detrás reina del mar, persistente potenza Arnel Ibarca en el último lugar.